El IBEX 35 tranquilo, esa sería la noticia a estas horas cuando parece que la moción de censura contra Mariano Rajoy va a salir adelante. Esa es la sensación que existe después de seguir a lo largo de la mañana ese debate sobre la moción de censura contra el presidente del gobierno. Parece que el PNV ha llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez y que la moción de censura prosperará, aunque existe esa sensación, como les decimos, el IBEX 35 de momento se mantiene tranquilo. Los bancos están rebotando en esta jornada y están aupando al selectivo español. Es verdad que subían con más fuerza esta mañana y es verdad que el IBEX también subía con más fuerza a primera hora. Ahora el selectivo se sitúa en torno a los 9.600 puntos, ha llegado a superar este nivel en algunos momentos de la mañana y sube alrededor de un 0,3%. Las alzas son generalizadas en toda Europa y es que tampoco hay novedades en Italia. Italia que sí que está afectando con más fuerza a las bolsas europeas en las últimas jornadas. Continúan las negociaciones in extremis entre el movimiento 5 estrellas y la Liga Norte para evitar unas elecciones. No hay novedades sobre estas negociaciones y las bolsas europeas, como les decimos en general, cotizan con alzas. El DAX, eso sí, se desmarca y cae en torno a un 0,4% a estas horas. ¿Qué valores destacan en estos momentos? Pues destacan, por ejemplo, las alzas en Santander, ya les hemos dicho que los bancos están fuertes. También en BVA, de en torno al 1%, han llegado a subir más del 2% a primera hora de la jornada. Y también tenemos que hablar de las caídas en Endesa y en Iberdrola. Tal vez estén relacionadas con esa frase de Pedro Sánchez que ha dicho que una de sus propuestas sería acabar con el impuesto al sol, es decir, acabar con el impuesto a las renovables. Por lo demás, los futuros estadounidenses están ahora planos. Se habla sobre la posibilidad de que hoy la Casa Blanca anuncie que va a eliminar la exención a los aranceles del aluminio y el acero a la Unión Europea, es decir, se acabaría esa exención y aplicaría aranceles para estas dos materias primas a la Unión Europea. Al menos así se espera incluso desde la Unión Europea. Esto es lo más destacado a estas horas, el IBEX 35 se mantiene en positivo. Vamos a ver qué ocurre esta tarde y vamos a ver si acaba en verde.